Y somos el Bunker del Deporte, seguimos dando cerveza gratis, visita el Bunker del Deporte durante toda la Eurocopa y al llegar portando tus camisetas de tu equipo preferido de Europa, tendrás una cerveza gratis, ya rifamos todas las camisetas de la Champions y ahora no te pierdas la de la Eurocopa, solo aquí, en el Bunker del Deporte. ¡Resumen de la semana! ¡Lunes! Tras las elecciones, México despertó con la buena noticia de que perdieron su registro en los partidos, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. Además, perdió a Dame, Tinieblas, Blue Demon, Vicente Fernández Jr., Lupita Jones, Elbojo Bautista, Paquita del Barrio, Andrade, Granier y Lagrimita. ¡Ja! Este perdió desde hace 6 años, sin embargo, no todo fue buena noticia, porque también amanecimos con la novedad de que serán diputados Margarita Zavala, Cuadri y en una de esas, hasta Fabián y Gaudiano, jajico de la verga. Encima, nos dejaron una contagiadera de Kobe, que ve prendiendo el rojo en el semáforo, que nos va a cargar a Ñonga. ¡Marte! Visita México la vicepresidenta Kamala Harris y fue directo a visitar el peje, que la recibió con un bonito... Presidente, Kamala. ¡Eh! Es lo primero que sale mal. ¡Ah, hijo de la virga! Y pues, Kamala le dijo muchas cosas importantes. Andrés Manuel no le entendió. ¡Miércoles! ¡México llora! ¡México sufre! Se anuncia el fin de una era. El programa con mayor rating de la televisión vespertina dice... ¡Adiós! Hugo López-Gatell anuncia el final de sus conferencias vespertinas. ¡Ah, sí! ¡Ayú! Dice que ya le aburrió ser famoso. Y de todos modos el bicho no hay pa' cuándo se acabe. ¡Ah, y se sacan la cuenta ustedes solos, diablos! Además, ofensa, discriminación, racismo, insultos. El presidente argentino Alberto Fernández dice que Octavio Paz dijo que los mexicanos vienen del indio y los argentinos del barco. ¡Escúchelo! Que los mexicanos salieron de los indios. Los brasileros salieron de la selva. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. ¡Hola, Shisho! A decir que dijo mentira. ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de los aztecas y los mayas? ¡Sus mamadas! ¡Jueves! Inicia investigación contra influencers caguengues y el Partido Verde por andar haciendo propaganda en plena veda electoral. Aseguran que podría haber multas y hasta quitarles el registro al verde. ¡A la shit! ¡Si vivimos en México! ¡Viernes! ¡Lluvias intensas en casa de su reputa madre! Anegan toda la ciudad. El submarino se dispuso a descender a aguas profundas. Sus tripulantes bien contentos. Además, ¡al fin! ¡Aleluya! ¡Milagro! ¡Venden avión presidencial! Pero el viejito, el que usaba Felipe Calderón. ¡Ah, y huela virga! ¡Zapato! Tras cinco días de regreso a clase, detectan ya un segundo caso de COVID en escuelas de la Ciudad de México. Clausuran los planteles y los chavos regresan a rascarse los huevos a su casa. Además, el socavón al fin se comió la casita que estaba ahí cerca. ¡Y sigue avanzando! ¡Científicos piensan que para finales de este año se habrá comido todo el mundo! ¡Domingo! El Partido Verde dice que empujará el resultado de Emiliano Zapata. Esto después de que Morena le robara el triunfo en el conteo voto por voto. Al que sí no le pudieron hacer nada. Fue el Chelo Cano, el candidato independiente que va a gobernar a la Atenas de la Chontal Pacundo acá. ¡Ah! Le dijeron desde el jueves, pero apenas le va cayendo el 20, le digo la ñonga. Soy Samy Oficina Espera Manchoco. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! ¡Somos el Búnker del Deporte! ¡Seguimos dando cerveza gratis! Visita el Búnker del Deporte durante toda la Eurocopa y al llegar portando tus camisetas de tu equipo preferido de Europa, ¡tendrás una cerveza gratis! Ya rifamos todas las camisetas de la Champions ¡Y ahora no te pierdas la de la Eurocopa! ¡Solo aquí, en el Búnker del Deporte! ¡Mmm! 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 ¡Gracias!